Con la firme intención de sumar su primera victoria en el torneo y evitar repetir los errores cometidos en su presentación ante Millonarios, Vigado está listo para su segundo desafío por la Liga cuando se enfrente esta tarde como local al Deportes Tolima. Sabemos que va a ser complicado, Tolima, un muy buen cuerpo técnico, un excelente equipo, se reforzaron bien, pero creo que tenemos argumentos para lograr empezar a sumar y estar cerca de lo que queremos que es clasificar rápido. Para el compromiso ante los pijados, el equipo naranja no podrá contar con Neider Morantes por lesión, mientras que los volantes Fabio Urbano y Mateus Uribe podrían ser utilizados por el entrenador Juan Carlos Sánchez. Sabemos que tenemos que sumar de a tres, más de locales porque eso no va a esperar. Tenemos que atacar, tenemos que buscar el partido, hacer respetar nuestra casa sin perder lo que Envigado siempre ha mostrado, la tenencia de la pelota, el buen manejo del balón y como te digo, concretar las opciones que tenemos que eso es lo más importante. Otra de las novedades para el partido se darán las graderías del estadio, pues la boletería para la tribuna occidental se entregará de manera gratuita a toda la comunidad para hacer del Parque Estadio Unfortín para los locales.